Ya lo verás. Ya, mi amor, no estés triste. Los conflictos entre parejas son muy comunes. Lo sé, ma, pero no puedo evitar estar intranquila. Si no, lo arreglamos menos. Bueno, dale un poquito de tiempo a Julio, que seguro lo piensa y se calma. Listo. Acabo de comprar dos boletos para el concierto de hoy en la noche de Neil Horan. ¿De Neil Horan? De ese, ese, mi amor, ese. ¿En serio, pa? Sí. Vete a cambiar, arréglate, ponte bonita y nos vamos al ratito. ¡Ay, en serio, eres lo máximo! Te amo, mi amor. Ay, estuvo increíble el concierto de Neil Horan. Ay, me quedé sin pila por tantos videos que grabé. Ahorita mismo lo cargo y los comparto en mi red social. Sí, tengo un buen de mensajes de Julio. Yo que no le pude contestar. Nadie se le acaba la pila del teléfono y mucho menos para responderle a su novio. Pero, claro, ¿quién sabe qué estabas haciendo para no responderme? Por favor, ya te dije que estaba con mi papá. ¡Cállate! No puedo creer lo que me hiciste. Te amo tanto que me da miedo perderte. Perdóname. Te lo ruego, perdón. Papá, ya te he dicho que no entres así a mi cuarto. No me importa. Me acaba de llegar un mensaje a mi celular diciéndome que Julio te golpea. ¿Eso es cierto? No, claro que no. ¿Quién te dijo eso? A ver, fue un mensaje anónimo, mi amor. Yo no voy a permitir que alguien te maltrate. Julio no me maltrata. Él me ama y yo lo amo a él. Amor, es que yo soy tu padre y siempre voy a querer protegerte. ¡Cállate! ¿Te puedo decir algo antes de que vengan por ti? Mejor otro día, Leonel. Es que Julio esté en el baño y no tarda en regresar. ¿Y qué? ¿No tiene nada de malo que vea que te hablo? Yo sé, pero no quiero problemas. Por ese moretón que se te ve, se me hace que ya estás en un problemón, ¿eh? Ay, no, no tiene importancia. No, Lidia, no. Yo he visto cómo te trata Julio y no dudo ni tantito que él te haya sujetado del brazo lastimándote. Él no lo hace con intención de lastimarme. Simplemente que se enoja y todos nos enojamos. Es algo natural. No tienes que pasar por esto, Lidia. Eres una chava muy valiosa. ¡Deja de tocar a mi novia! Julio, no es lo que parece. A mí no me vas a ver la cara. ¡Ey, suéltala! ¿No has estado dando entrada a este tarado? Para que ahora te venga a defender con tanta enjundia. No, Julio, yo no le he dado entrada a nadie. Y no le hables así a Lidia, ¿ok? No voy a dejar que le faltes al respeto. Yo la defiendo como defendería a cualquier mujer de un patán inseguro como tú. ¡Suéltala! ¡Lidia! ¡Cobarde! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Hija, llamo a la policía. Ayúdame mientras yo llamo a la policía. Quiero levantar una denuncia contra este desgrado que volvió y agredió físicamente y verbalmente a mi hija dejándole unos moretones. Yo solo estaba respondiendo. Te vas a volver a acercar a ella, ¿me entiendes? Tiene que encerrar a este cobarde. El indiciado es menor de edad y tampoco puso la vida de su hija en peligro. ¡Pero la voy yo! Y recibirá una sanción por su comportamiento. Lo principal es que voy a girar una orden de restricción en su contra para que no pueda estar cerca de su hija. Gracias, papá. Me salvaste. Lo tanto es que aprendiste. Pero esto solamente es el primer paso, mi niña. Sí, lo sé. Te prometo que voy a ir a terapia con la psicóloga y no voy a dejar que me resten valor. Te quiero mucho, papá. Mi amor, yo siempre voy a estar a tu lado para cuidarte, para quererte y para protegerte porque te amo. Te amo mucho. Hola, si te suscribes te puedo dar un chocolate pero invisible porque soy pobre. Felicidades. Gracias. Ah, ya va a empezar la fiesta. Una, dos, tres. ¡Sí! Mami, mami. Mira qué bonito me pintaron las uñas. Guau, te quedaron divinas. Hasta estrellas te pusieron. Gracias por traerles para mi fiesta. Me encanta que seas feliz ahora que cumples tus ocho añitos. Además, te maquillaron como a toda una princesa. Y además, mira mis pestañas. Estás preciosa. Qué bueno que disfrutas de tu fiesta. Ahora voy a que me pongan mechones. Permiso. Quiero unas mechones rojas. ¿Hani? ¿Por qué no participas del spa como todas las niñas? ¿O no quieres que te pinten y te peinen para lucir así de bonita como mi hija? Te vendría muy bien una manita de gato. ¿No te parece? Sí, sí me gustaría, señora. Pero mi mamá no me deja. Pero aquí no está tu mamá y estás en una fiesta. Él sí. Ay, ¿me puedes poner esta niña preciosa? Bueno, lo que puedas hacer. Gracias, Elsie. Pero sí vamos a estar iguales, amiga. Unos mechones rojos, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. Vengo por mi hija. ¿Cómo se la están pasando? Ani ha estado muy divertida. Aunque al principio estuvo medio apagada, pero yo me encargué de integrarla a la fiesta y no sabes. Ahora la vas a ver. ¡Ani! Aquí está tu mamá. Hola, mami. Señora, déjale quedarse un poquito más para que sigamos jugando. ¿Por qué estás maquillada así? Porque todos los niños lo hicieron, mamá. Y estamos en una fiesta, Rebeca. Y no cualquier fiesta. Es una fiesta spa. Y las niñas querían que las consintieran. ¿Sabes que no tienes permiso para maquillarte ni para pintarte el pelo y menos para ponerte esos mechones? Sí, mami, perdón. Lo siento, Vicky, pero Ani no puede quedarse más tiempo. Ni modo, las acompaño. Vámonos. Ya me lavé el pelo y la cara, mami. No me gusta que me desobedezcas. La mamá de Vicky me dijo que no había problema. Pero tu mamá soy yo. Y sabes que no tienes permiso para maquillarte porque eres una niña. Mis amigas también son niñas y lo hacen. No porque las demás lo hagan quiere decir que tú puedes hacerlo. Quiere jugar a ser bonita. Tienes ocho años. No tienes por qué preocuparte en verte bonita ni siquiera como broma. ¿Me prometes no volver a desobedecerme? Te lo prometo. Ponte la pijama y baja a cenar. Sí, mami. Le quedaron divinas las extensiones que le pusiste a mi hija. ¿Te gustaron, mi princesa? Sí, mami. Me encantan. Y además, me veo muy bonita con el pelaro. Ani, mira las extensiones que me acaban de poner. Como las que hice a mi mamá. Se ve muy linda. Mami, ¿me puedo poner el cabello yo también? No, por supuesto que no, Ani. Solo te van a despuntar el cabello. Yo quiero verme igual de bonita que Vicky. Sí. Rebeca, no seas tan rígida. Nuestras hijas tienen que lucir hermosas ahora que van a participar para reinas. Ani y yo ya hablamos al respecto. ¿O te quito el permiso para participar en el concurso? No, mami, está bien. Bueno, nosotras nos vamos. Que estén bien. Gracias.